Elecciones 2018 Cobertura Especial Hoy terminamos la elección Y les quiero anunciar que evidentemente Los resultados no nos son favorables Logramos evidentemente una proyección Que quizás llegaremos al 7, 8% quizás en este tiempo Y esto me da a mí una posibilidad de creer que Los mexicanos tomaron una decisión Quiero decirles también que las tendencias favorecen a Andrés Manuel López Obrador A quienes le damos una felicitación Yo dije que con toda objetividad íbamos a trabajar con aquel Que los mexicanos le den la mayoría de las simpatías Y yo le quiero decir a Andrés Manuel Que haga todo el esfuerzo por sacar adelante al país Que tendrá nosotros evidentemente la colaboración de Nuevo León Yo volveré al gobierno del estado de Nuevo León A trabajar por el estado de Nuevo León Y evidentemente a lograr que Nuevo León siga siendo ejemplo en todo el país Para nosotros, mi familia, mi esposa, mis hijos Y todos los que colaboraron Quiero agradecerles a todo el equipo que está aquí Todo el equipo que colaboró Y que sigue colaborando Este es el inicio Evidentemente de la nueva independencia Hay muy buenos resultados en muchas partes del país Logramos hacer mucho con escasos recursos Nosotros logramos hacer mucho con una estructura evidentemente cibernética Que a mí me da la posibilidad de decirlo con toda certeza que funciona Y que evidentemente los resultados que tengamos al final Todavía se han contado muy poquitas casillas Tenemos muy pocos resultados Pero según las encuestas que dicen Y según lo que nosotros estamos viendo también con nuestros resultados en todo el país Tengo la certeza de que la posibilidad existe Para que México dentro de poco sea independiente Yo seguiré luchando Seguiré impulsando la nueva independencia de México Esto es solamente un ejercicio democrático En el que los mexicanos decidieron Y yo dije, bueno, si los mexicanos decidieron seguir con la pata en el pescuezo Es una decisión de los mexicanos A quienes yo les respeto su decisión Y evidentemente no estoy de acuerdo en el sentido de que sigan votando por los partidos Pero bueno, si la gente sigue queriendo votar por ellos Yo tengo que respetar la voluntad de ellos Yo seguiré impulsando Y espero que pronto México tenga mejores condiciones Hay que trabajar todos unidos Para que México no se caiga Para que México sea un país poderoso Y en el que yo convoco a todos los mexicanos a que no nos dividamos Hoy nos dividí una elección Pero hay diferentes opiniones Y tuvimos diferentes propuestas Yo hice una propuesta Y creo que no le gustó a la mayoría de los mexicanos Quizás me faltó tiempo Me faltó evidentemente tener quizás todo el tiempo que se requiera para poderlo hacer Pero lo voy a valorar en el sentido de la gran experiencia que nosotros logramos adquirir Durante todo este tiempo recorriendo a México Es una experiencia para mí extraordinaria Soy el primer candidato independiente de México Soy el primer gobernador independiente de México Y evidentemente eso me da a mí la posibilidad de poder seguir haciendo un trabajo Para enaltecer las opiniones de los mexicanos en ese sentido Yo le agradezco a toda la gente que votó por mí He recibido cientos de mensajes hoy en la tarde Estrenándome su solidaridad Y decirle a todos ellos que no termina aquí la lucha Hay que seguir empujando para sacar a los partidos del poder Yo voy a seguir empujando sobre ese sentido Esa es parte de mi promesa en el sentido de trabajar al 100% y de tiempo completo En el sentido de generar conciencia y del cambio de actitud de los mexicanos Hoy los mexicanos tienen evidentemente un resultado Y bueno todos tenemos que trabajar a apoyar a aquel que logró la simpatía de las mayorías en México Obviamente me gustaría que hubiera dado segunda vuelta o voto obligatorio Pero vamos a empujar a ver si en la próxima elección se puede tener eso Para que no se tenga el porcentaje que se tiene luego en los resultados electorales En donde quien va a gobernar el país no tendrá la simpatía de la mayoría de los mexicanos Si no solamente de un porcentaje que no llega evidentemente al 50% de los que votan O los que deben de votar que son 88 millones de mexicanos Cuando se gobierna así va a tener en contra evidentemente muchas circunstancias Pero hay que apoyarlo y hay que ayudar a que saque adelante el país Espero que las cosas se den positivamente Y se dé obviamente una vuelta a la página de la democracia de México Como candidato y primer candidato independiente a la presidencia de la república Convoco a todos aquellos que nos ayudaron A tener la posibilidad de tener también y seguir empujando A que México siga teniendo partidos quizás más honestos Más responsables y evidentemente funcionarios públicos Que no gasten el dinero de los mexicanos en campañas políticas Ese es parte de lo que yo quería comentarles No sé si tengan alguna pregunta Gracias Gracias